La Secretaría de Movilidad y Tránsito, con el acompañamiento de la Policía Nacional, intensificó los operativos en Cartago contra el transporte informal, que según denuncia del gremio transportador, es el principal factor que los afecta. Los operativos van no solo contra los denominados mototaxistas, sino también contra los piratas. Con el apoyo de fuerza que tengo de los agentes de tránsito, con apoyo de mi coronel Granados, con la Policía Nacional venimos haciendo operativos. Se viene haciendo todo el transporte informal, todo lo que tiene que ver con el tema de microbuses, estamos haciendo operativos todo el tiempo. La funcionaria recomendó a los usuarios no utilizar este tipo de transporte, que no ofrece garantías. Exactamente, igual aprovecho este medio para decirle a la comunidad y a la ciudadanía que no utilicemos estos medios, la inseguridad que se presta ahí, lo que como tú dices, William, han pasado accidentes donde los motociclistas, los señores que transportan informalmente hasta a la gente, se van y dejan a las personas tiradas. Igual tuvimos a un compañero, el cual su padre falleció en uno de esos accidentes de tránsito. Por la oficina también han pasado personas donde nos han dicho que los han accidentado y los han dejado completamente abandonados. Entonces ojalá este sea el medio para que toda la ciudadanía por favor deje de utilizar este transporte informal y por favor vuelvan al transporte de los microbuses, igual, así para todo. No entiendo por qué la gente habla que es que no hay operativos, no, sí los hay, lo que pasa es que igual la gente quiere que a toda hora esté un agente de tránsito parado en cada esquina y por el pie de fuerza que tengo es imposible que cada uno esté en una de las esquinas de nuestro municipio. Sería lo ideal, pero pues igual no lo podemos hacer tampoco. Finalmente se refirió a las reuniones que han sostenido con los gremios de taxistas y colectivos para buscar solución a la problemática del transporte público de pasajeros. Sí, el jueves en el comando de la policía nos reunimos con el señor alcalde, el gremio transportador, Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Tránsito donde llegamos a unos acuerdos y vamos a realizar una mesa técnica donde nos vamos a estar reunidos y estamos en eso con el apoyo de la policía a hacer el control a toda esta parte del informalismo que tenemos en el municipio.